¿Quieres tener los emojis de IVE en tu dispositivo Android súper rápido y sencillo? Te lo muestro a continuación en el siguiente video. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este video. ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como dice en el título de la parte de abajo de este video, les doy una forma súper sencilla y rápida en los que puedan tener y utilizar los emojis de iPhone en su Android. Yo misma ya estoy utilizando estos emojis de iOS de la última versión y la verdad es que he quedado encantada, así que los invito a que ustedes se queden viendo el siguiente video. No olviden que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y les invito a que se suscriban en la parte de abajo del botoncito rojo que dice suscribirse, que le den click también a la campanita para que YouTube les avise cada que hay nuevo video por aquí en el canal. No olviden seguirme por mis redes sociales, por Instagram y TikTok, donde les estoy subiendo trucos y tips tecnológicos que estoy segura que les van a encantar. Y sin nada más que agregar, vamos a empezar con el video. Y bueno, ahora sí, empezando ya con este video. Como les digo, les voy a enseñar una forma súper rápida y sencilla en la que pueden tener la última versión de los emojis que son súper lindos de iPhone o del sistema iOS. Sirve en cualquier dispositivo que tengan, tanto en Samsung, Xiaomi, Huawei y muchos otros más. Lo primero que voy a hacer es enseñarles los emojis que yo tengo actualmente y cómo se ven para luego diferenciarlos con los que vamos a tener de iPhone. Como ven, aquí estoy en una historia de Instagram. Ustedes están viendo que salen de esta manera, como lo ven por aquí. Y también si me voy a Facebook, salen también de este modo, como lo están viendo por aquí. Yo les voy a dejar en la parte de abajo, en la descripción de este video, un link de descarga que les va a llevar en donde ustedes van a ingresar y van a entrar a la parte que dice descargar aquí. Y les va a llevar directamente a la descarga de esta aplicación. De igual modo, lo estaré dejando en la parte de abajo como un comentario fijado. Vamos a estar utilizando esta aplicación. Vamos a descargarla y a esperar que termine de instalar. Una vez que ya se instaló, le vamos a dar donde dice abrir. Y nos va a abrir lo que es la aplicación. Vamos aquí a darle donde dice aceptar permisos. En permitir. Y también esta parte de aquí. Luego nos van a salir por aquí todos los términos y condiciones de la aplicación. Y le vamos a dar a aceptar. Una vez que ya aceptamos todos estos términos, como ustedes pueden ver, esta aplicación no solamente nos va a permitir lo que es tener emojis de iPhone, sino también cambiar los temas, el color que se ve súper lindo y también lo que son la tipografía. Pero en este caso vamos a ver lo que son los emojis. Y como ustedes pueden ver en esta parte, varias instalaciones de los emojis. Vamos a presionar el segundo que es el iOS 14. Vamos a darle clic. Y como pueden ver, aquí ya nos sale cómo se verían nuestros emojis de iPhone. La verdad se ven súper lindo. Así que vamos a darle clic en la parte de abajo en ese cuadro verde que dice don't land o descargar. Y listo. Una vez que ya terminó de descargar, nos va a salir ahí el botón verde que dice apply. Vamos a presionar para aplicarlo. Dependiendo su dispositivo les va a salir alguna cosa diferente. Pero simplemente tienen que dar clic a donde dice siguiente, el método y listo. Luego entramos a la parte que dice local. En la parte de abajo y a donde dice emoji iOS 14. Una vez que ya realizamos todos estos pasos, ya vamos a poder ir a lo que es verificar que ya tenemos los emojis de iPhone. Así que vamos a entrar, por ejemplo, a nuestro Instagram. Y vamos a hacer una publicación de una historia. Y cuando escribimos, ven que ya nos están saliendo otros emojis que están súper lindos, súper chéveres, bonitos. Y de igual manera vamos a ir a Facebook a una publicación para que ustedes puedan ver. Vamos a abrir el teclado. Y de nuevo nos va a salir ya todo lo que es los emojis de iPhone que la verdad se ven súper lindos y me encantan. Y bueno mis chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó muchísimo me ayudan, si me dan un like por ahí abajito. Escríbanme en los comentarios qué tal les pareció esta aplicación. Y si prefieren los emojis de iPhone o si les gustan mucho más los que traen tus mismos dispositivos. Pronto les estaré trayendo más novedades como cómo convertir su Android en un iPhone o estilos de WhatsApp de Android iPhone. Si tú quieres estos videos no olvides escribir en la parte de abajo en los comentarios qué videos te gustaría ver también por aquí próximamente en el canal para traerlos. Sin nada más que decir, yo les mando un besote grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!